En un lugar solo hay halcones y cerdos, se cuentan un total de 29 cabezas y 92 patas. ¿Cuántos halcones y cerdos habían? Bien, primero nos fijamos donde dice total. Total 29 cabezas, así que vamos a ver primero cuántas cabezas por animal. Primer animal, halcones. ¿Cuántas cabezas tiene cada halcón? Solo uno, ¿verdad? Una cabeza por halcón que le vamos a llamar h. Uno por h sería h, así que solamente va h. Ahora, siguiente animal, cerdo. ¿Cada cerdo cuántas cabezas tiene? Solo una cabeza, ¿verdad? Así que más una cabeza por cerdo, al cerdo le voy a llamar c. Uno por c sería c, nada más. Listo. Ahora, en total el número de cabezas es 29, así que va 29 por acá. Listo, ahora le toca a las patas. Primer animal, halcones. ¿Cada halcón cuántas patas tiene? Dos, ¿verdad? Así que dos patas por halcón. Más. Siguiente animal, cerdos. ¿Cada cerdo cuántas patas tiene? Tiene cuatro. Cuatro patas por cerdo. Y en total, ¿cuántas patas habíamos contado? 92, así que 92 por acá. Para resolver este sistema de ecuaciones, empezamos colocando por acá unas llaves. Ahora vemos qué número le acompaña a esta variable h. Acá abajo le acompaña el 2. Acá arriba no se ve qué número, así que se sobreentiende que es el 1. Ahora, cruzamos así. El 2 aquí arriba y el 1 por acá abajo. Ahora, aquí afuera elijo uno de ellos, cualquiera de ellos para cambiarle de signo, pero solo a uno. A ver, elijo a cualquiera, por ejemplo al 2. En estos momentos no hay ningún signo, así que es positivo, así que le cambio de signo. Ahora va a ser negativo. Listo. Ya le cambié de signo a uno de ellos. Ahora este menos 2 va a multiplicar a toda esta fila. Menos 2 por 1h primero. Primero los números. Menos 2 por 1 es menos 2, porque cualquier número multiplicado por el 1 es el mismo número. Y acompaña el h. Ahora, seguimos. Menos se encuentra con este más. Ley de signos para la multiplicación. Menos por más es menos. 2 por c sería 12. Igual. Menos 2 por 29. Vamos colocando el menos. Ahora 2 por 29 que sería 58. Listo. Ahora le toca al 1. 1 multiplica a toda esta fila. 1 por 2h sería 2h. Más 1 por 4c, 4c. Igual 1 por 92, 92. Listo. Ahora eliminamos lo que se tenga que eliminar. Menos 2h más 2h se elimina porque ambos son 2h, pero cada uno de ellos tiene signo menos. Acá, menos 2 más 4. Es como decir 4 menos 2 que sería 2. Y acompaña el c. Acá, menos 58 más 92. O lo que es lo mismo. 92 menos 58 que resulta 34. Así que 34 por acá. Ahora, para hallar c. Este 2 se está multiplicando. Así que se traslada para el otro lado dividiendo. O sea, se va para la parte de abajo. 34 entre 2 sería 17. Y listo. Ya tenemos el valor de c. ¿Qué falta? Falta h. Así que podemos reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones. En la que sea más fácil. Por ejemplo, acá voy a reemplazar en h más c. Primero voy a copiar esa ecuación donde lo voy a reemplazar. Y ahora, vemos. ¿Tenemos h? No, no tenemos h. Así que baja igualito. Más. Tenemos el c. El c sí, aquí está, vale 17. Baja el 29. Y ahora sí ya podemos hallar h. ¿Cómo? Al más 17 lo lanzo para el otro lado. Acá primero se queda el 29. Más 17. Como se traslada, cambia de signo. Ahora va a ser menos 17. Restamos. ¿Cuánto es? 29 menos 17. Resulta 12. Así que h es igual a 12. Entonces ya hemos resuelto el sistema de ecuaciones. h es igual a 12. C vale 17. ¿Pero qué nos pedían? ¿Cuántos halcones y cerdos había? A ver. H de halcones ha salido 12. Entonces hay 12 halcones. La c de cerdos salió 17. Así que hay 17 cerdos. Listo. Fin del ejercicio. Más videos en esta página, cuyo link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción. ¿Cuál? Gracias por ver el video.